jia fu es una dj nacida en hong kong una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la república popular china jia se ha sumergido profundamente en la música afro latina a través de discos el baile e investiga sobre los diversos estilos de la música afro latina que se ha conocido colectivamente como salsa jia fu es la productora ejecutiva y conceptualizadora del disco ángel meléndez big band máquina editado recientemente en formato cd en vinilo la producción además de tener como director y arreglista al maestro ángel meléndez reúne músicos de la talla de gilberto pulpo colón luis marín carlos garcía richie bastard pedro pérez sammy garcía jean ducler y jorge díaz entre otros pero también vocalistas de distintas generaciones como primi cruz rico volker tito allen germán olivera y willy totero ya bienvenida a estos micrófonos gracias por atendernos desde hong kong hola robert gracias por tu invitación inicialmente le pregunto su nombre artístico es ya o ese es su nombre natural si ya es mi apodo y mi nombre artístico ya nació en hong kong al sureste de china desde qué momento y de qué manera vino su contacto con la música salsa cuando tenía 16 años tenía un grupo de amigos que eran bailarines de hip hop y brick dance y una vez los acompañé a una competencia no bailando sino acompañados para ampliar mis horizontes en otros estilos de baile y un dj puso la canción que se sepa de roberto rena y los bailarines aunque no sabían español cantaban el inicio de la canción juntos y ese tema me cautivó y me capturó me fui muy sorprendida y emocionada con la salsa y me pareció maravilloso como la salsa fue uniendo a todo tipo de personas aunque no hablan español y desde este momento decidí que voy a estudiar español y así empezó mi historia con la salsa y existe alguna raíz latina en su familia por lo que sé no pero pienso que en mi vida basada quizás sí cuáles son los primeros temas grabaciones que recuerda en sus primeros acercamientos a la salsa fue me gusta que interpretando por Andy Montañez me quedé acaudivada por las letras y la melodía como así me gusta me abece me provoca tu todo lo que me hace pensar en ti me gusta que me beses en la boca y dejes tu sabor muy dentro de mí bien hábleme de sus estudios en cine y cómo se da su contacto con el idioma español después de escuchar por primera vez que se sepa con mis amigos en Hong Kong empecé a aprender español de manera informal al hacerlo empezaba a aprender más y más sobre la cultura y la historia detrás de la música y en algún momento después quise aprender y explorar más sobre la música afrolatina en especial la salsa y cuando mi pasión se desarrolló más profundamente era muy difícil encontrar recursos aquí en Hong Kong y en mi universidad la única asignatura que podía escoger donde podía escribir sobre la música era la clase de cine hispano y para mí no se trataba tanto de la cinematografía como de la música en resumen a través de esta clase pude investigar y escribir más sobre la música que se utiliza en las películas ya que me centré en las películas cubanas y esta clase era el único santuario donde podía sentirme más cerca de la música Entiendo que de niña estudió un poco de piano pero no se fue definitivamente por ese camino ¿Cómo tomó la decisión de hacerse DJ y qué experiencias le ha dejado esa labor? Dejé de tocar el piano porque pretendía hacer una carrera profesional en la danza y decidí convertirme en DJ porque me di cuenta de la importante relación que existe entre la música y la danza También quería presentar la música de salsa a mis amigos y a la gente especialmente en Hong Kong Sí, ¿cuál es el panorama actual del movimiento salsero en Hong Kong y en general en la República China? Hong Kong solía ser una meca de la salsa en Asia pero por muchas razones esto ha cambiado y lo que es más triste desde 2019 con la pandemia el escenario salsero ha hecho una pausa total hasta hoy ¿Cómo la han nutrido musicalmente y qué ha aprendido en sus visitas a Cuba? Cuba realmente abrió mis horizontes sobre la historia de los diversos ritmos, instrumentos, influencias e historias detrás de lo que hoy llamamos salsa Bien, Gia, le pregunto cómo surgió la idea de producir Gia Fu Presenta Ángel Meléndez, Big Bang Máquina Durante la cuarentena me encontré con un tema de Ángel Meléndez que tendrá como 10 años de grabado Fue un mentor que tengo aquí en Hong Kong que me informó quién era Meléndez y que estaba en Chicago porque él, mi mentor, había vivido en Chicago Él fue la persona que me puso en contacto con Ángel y ahí comenzó en marcha el proyecto Desde que inicié las conversaciones con Ángel sobre el proyecto estábamos pensando en introducir el sonido de Big Bang Era algo que siempre quería hacer para contribuir a la comunidad salcera y a las nuevas generaciones Deseábamos arrancar con un trabajo de mucha calidad utilizando los mejores músicos y cantantes de Puerto Rico ¿Y cómo se hizo la selección de las voces, los cantantes, para esta producción discográfica? Son algunos de mis cantantes favoritos Pero no solo esto Fue un proceso reflexivo y nada fácil de imaginar y combinar las voces perfectas que pudieran expresar el alma de cada canción por no hablar de conseguir la colaboración de cada uno de los cantantes Ya que yo todavía era desconocida en la escena musical una recién llegada de otro parte del mundo Bien, otro elemento que llama la atención es la portada del álbum ¿Qué puede contarme del diseño del arte de la carátula del disco? Eso fue una de las cosas más difíciles durante el proceso de dar con el nombre del álbum Aunque este es el álbum de Ángel con todos los músicos involucrados a un nivel esterar y profesional no era la propia banda de Ángel Y fue una nueva colaboración de individuos Algunos de los mejores músicos y artistas de la industria Por lo tanto, finalmente se me ocurrió la X La X que recuerdo haber visto siempre en el mundo de la moda y el arte La X significa colaboración cruzada Establece una asociación Ya que todos colaborarán en cómo sus marcas pueden y deben ser representadas Y el siguiente con las pinturas Ángel me dijo un día que tuvo una visión inspirada en una de mis fotos donde estoy sentado en medio de mi sala aquí en Hong Kong Dijo que podía verme sentada allí y pintando tal vez un cuadro de él Y inmediatamente redacté un borrador y me reuní con mi diseñador gráfico King Wong de Hong Kong Y a partir de ese momento comenzamos el progreso del diseño Hay muchos elementos en la caráctera que quería explicar Pero menciono solo algunos aquí El número 18 en el calendario Este calendario se basa en el año lunar chino El día del 18 de septiembre en este calendario No solo era la fecha de estreno Sino también era un buen día según este calendario Además la pronunciación china de 18 Tanto en cantonés como en mandarín Tiene un buen significado Como buena fortuna Y el siguiente poema corto de caligrafía china en la parte posterior de la caráctera del álbum Está escrito por mi padre Quien se expresa de dejarme ir a perseguir y luchar por mis sueños musicales en este mundo Loco lleno de obstáculos como tormentas y grandes olas declaradas en el poema ¿Qué fue lo mejor dentro de la experiencia de haber producido Ángel Meléndez Big Bang Máquina? Es difícil responder a esta pregunta porque hay muchas experiencias únicas y anécdotas interesantes Algunas son por ejemplo conocer a tantos artistas legendarios y profesionales Pero lo más importante es cada minuto en el proceso Especialmente grabando en el estudio en Guaynabo Sí, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje adquirido GIA Al visitar Puerto Rico para la grabación del álbum en el estudio de Rolando en Guaynabo? El mayor aprendizaje fue gestionar el proceso de producción de principio hasta fin Y también aprendí a hacer morfongos Muy bien GIA, gracias por compartir este tiempo Hablándonos de su producción Ángel Meléndez Big Bang Máquina Un abrazo y éxitos Y una vez más, gracias por la invitación Robert, es un gran placer estar aquí Saludos a todos desde Hong Kong Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video